Recuerdo los besos que te daba en la mejilla Porque eramos novios y tu mami no sabía Sin pensar que en su casera donde te hacía mía En el cuarto de diez y dos tarde no sabía Brilla, brilla Esos ojos me dominan, les doy lo que pida No quiero una noche contigo, quiero una vida Sabes que son tus padres, yo no soy lo que mira Esos carros y el día más de los de la gira Mira, mira Por qué va a hacerte feliz Quiero llevarte a Berlín Por no haberme abandonado y siempre haber estado aquí Por no haberme abandonado y siempre haber estado aquí Recuerdo los besos que te daba en la mejilla Porque eramos novios y tu mami no sabía Sin pensar que en su casera donde te hacía mía En el cuarto de diez y dos tarde no sabía Brilla, brilla Esos ojos me dominan, les doy lo que pidan No quiero una noche contigo, quiero una vida No gracias a tus padres, yo no soy lo que mira Esos carros y el día más de los de la gira Mira, mira Mira, mira Por no haberme abandonado y siempre haber estado aquí Por no haberme abandonado y siempre haber estado aquí Por no haberme abandonado y siempre haber estado aquí Por no haberme abandonado y siempre haber estado aquí Gracias por ver el video.